Muy buenas tardes de apreciados eh participantes de la cárcel de la discusión penal. La actividad que vamos a tratar hoy, la cuarta actividad, vamos a hablar sobre el recurso de casación, puramente casación. Casación, y de igual manera ustedes me van a contestar, hoy tenemos cuatro de mayo, tendrán chance para enviar este trabajo, la cuarta actividad, tendrán chance para enviarla hasta el día catorce de mayo. El año 2004. Repito. La actividad, la tercera actividad que ustedes no han bajado del sistema, no, argumentando algunos que no lo hayan visto, pues está allí. Esa se hizo, se instaló el día veintitrés, tres de dos veintidós. Los problemas de salud y instituciones que yo creo que atravesan, pues, no hayan estado presentadamente, pero eso no quiere decir que se estaba sindical y que hayan que presentarla, pero sorpresa que no aparecen ahí. Entonces tienen chance para presentarla hasta el día once de mayo. Y tres días posteriores, que viene siendo catorce de mayo, pues tiene chance para enviarme la cuarta actividad que vamos a tratar hoy y que se trata, apreciados, usantes de la maestría de derechos procesales, perdón, de penal y de internacionales, vamos a ver la sesión penal hoy y vamos a tratar del libro cuarto, lo que es el recurso de casación. ¿Qué es el recurso de casación y cuál es toda su determinación de acuerdo al articulado que se maneja en el famoso libro cuatro? Título cuarto del recurso de casación. El recurso de casación no es más sin un medio de impugnación extraordinario, medio de impugnación extraordinario contra la sentencia definitiva. ¿Por qué un medio de impugnación extraordinario, un remedio procesal extraordinario? Simplemente y llanamente es la facultad. Es la facultad que le da a ustedes de poder acudir a una instancia superior para que les subsanen una situación que les resulta perjudicial en contra de su defendido y si se quiere en contra de sus argumentos que ha venido manejando durante el proceso como todo un litigante penalista. Por eso la motivación de prepararse bien. ¿Por qué? Porque es que el casar en el principio de la palabra casar es ir a las cortes a la corte penal que se llamaba anteriormente a corte tribunal superior de justicia ahora tribunal superior de justicia pues es saber hacer de 100% de escritos que van o de recursos que se presentan en la sala penal de casación en Caracas cuando mucho un 5 un 6% admitido lo devuelve porque carece de fundamentos lo devuelve porque no lo saben atrever lo devuelve porque no le ponen atención y no son precisos y concisos sobre lo que se trata un recurso de casación el recurso de casación debe tener establecido todo lo que usted quiere soliditar que tenga que ver con la sentencia y autocar fondos de las decisiones y cuáles fueron los vicios que se dieron pero no puede usted comenzar a hacer una explicación somera del día que el tipo supuestamente cometió el delito el día que lo detuvieron en la policía que lo tuvo medio pero no eso ya hay historias a la edad tienen que casi únicamente a pronunciarse el recurso de casación penal de acuerdo en contrasentencia y por eso es la imponición extraordinaria contra la sentencia definitiva de segunda instancia o sentencia proferida por la contra de la acción usted tiene que operar cuando en una cuestión de juicio que sale perjudicado porque considera que es arbitraria contra el derecho que usted existe contra la persona que defiende entonces debe anunciar el recurso de apelación para que sea oído la corte de apelaciones del estado una vez la corte de apelaciones lo recibe la corte de apelaciones tiene dos días para recibirlo la contraparte de este personal fiscal también puede contestar ese o ponerse ese recurso previo inscrito eso se va directamente a la corte de apelaciones luego de recibirlo eso fijan un acción mayor de día a día con magistrado de los textos que forman las contrapelaciones para que sea el ponente sobre ese recurso que usted pone bien y bueno sería una audiencia moral para que ustedes puedan debatir donde va usted como figura principal que solicite recursos de acción el que está cazando el recurso y débil el fiscal del ministerio público y muchas veces están los expedientes también y se abren los diez minutos de derecho de palabra que es la figura primordial que comienza a ser su posición para que también vayan contrar decir lo que él está diciendo tratando de tumbar esos alegatos que en realidad no quiere y posteriormente le dan un momento de derecho contra del y posteriormente hay una serie de preguntas que realizan los tres magistrados y que se lo hacen a cualquier dos partes y que tienen que ser muy precisos y consenso lo que hagan el contrato es como cuando usted va a solicitar una visa americana tiene que contestar lo que le preguntó tiene que estar contestando además puede dar a negar entonces así pasa también con los discursos tienen que ser muy precisos y allí pues se toma la decisión si la corte usted ve que no le da lo que usted espera pues directamente usted puede cazar ir a a la corte a la sala de decisión penal en la instancia superior y entonces allí le escuchará sus alegatos y también le fijará una audiencia para que usted vaya allí a esconderle a todos los magistrados prácticamente ese recurso es porque hay que defender a los cinco magistrados y alto era la modificación que se hizo en la institución social de la supernoticia que se liberaron una cantidad de magistrados y quedaron unos pocos de los mismos que estaban y llegaron nuevos y bajaron también en cantidad en un mes tres por cada sala salvo las que son cinco entonces la corte penal ya no tiene la sala de decisión penal ya no tiene cinco hay tres el presidente el vicepresidente y uno más que en el suelo entonces muy pendiente con eso y allí es fundamental de todo punto de vista la hora de ser manejamiento laboratorio la prioridad del proceso debe ser muy específica el abogado que va a ir a la sala de decisión penal o a la corte de decisión debe saber lo que va a ir debe tener un lésit jurídico para poder enseñar a los jueces dónde está el efecto y no se puede tocar claro es la importancia de estudiar ustedes que son futuros magísticos y están viendo esta la altura de decisión penal entonces están muy pendientes de lo que tienen que hacer y sobre todo muy pendientes de los lazos los lazos son primordiales yo pues me llama mucho la atención de todos los lazos porque no pueden tirar solamente un comentario de cómo unas personas que estudian en la nación tienen que estar pendientes de los lazos entonces no van a estar abatiendo porque por ahí hay una deficiencia entonces se le puede hacer el objetivo del trabajo pero no puede ser evaluado igual entonces dicho esto pues voy a comenzar a hablar ya nuevamente del recurso de casación el recurso de casación está en el artículo 451 y nos lleva hasta el 469 ¿qué pasa cuando el recurso de casación el recurso de casación es como dije ya inicialmente es un es un medio extraordinario que nos permite ir en contra de una decisión de una sentencia emitida ya sea por el tribunal de control o ya sea por el tribunal de juicio ¿por qué? porque no solamente los tribunales de control los tribunales de juicio son los que permiten la sentencia también emiten los tribunales de control y cuando lo emiten es muy sencillo cuando el juzgado lo presentamos y en determinado momento llega aquella figura de la admisión de los hechos entonces la admisión de los hechos pues conlleva que el inmediatamente juez de control pues coloca inmediatamente detrás a debatir para colocar la sentencia si la sentencia le es desfavorable porque la oximetría y la cantidad de elementos no le ayudan usted tiene derecho a apelar entonces cuando la sentencia emitida no solamente por el tribunal de juicio también que sea por el tribunal de control o cuando sea un procedimiento abreviado también el tribunal de control entonces hay que estar muy pendiente con eso el artículo 451 del código del proceso penal no es muy caro es una decisión recurrible solamente será interpuesto contra las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación sin ordenar la decisión y no funcionar entonces por eso todo cuanto sea usted tiene que apelar y anunciar recurso de apelación directamente a la sala a la corta de apelaciones y si la sala de apelaciones no le resuelve el valor suyo y considera que le está violentando una norma que explique el proceso a la protección que tiene en defensa de la persona que usted asiste o la persona que usted asiste pues puede perfectamente anunciar a las apelaciones que usted va a apelar y tiene un relato establecido para presentar el escrito para que la corte remita eso directamente a Caracas y usted posteriormente tiene que ir a Caracas a hacer por notificado y a perdón a hacer por notificado y a comenzar a estar presente para la audiencia que es una audiencia también oral y usted tiene que hacer una excursión de la tele consultar un ciclo de pregunto eso es muy sencillo ya le expliqué para qué es el recurso de la decisión del gobierno el artículo 452 para que sea procedente un recurso es dispuesto seguro establece el artículo 452 que es recurrente cuando el precepto legal que se invoque contra la violación constituya un defecto de procedimiento haya reclamado oportunamente la subsanada salvo por satisfacción de garantías constitucionales o de las producidas después de la causa o de la clausura del debate ¿qué pasa? es muy sencillo usted debe inmediatamente que este recurso le permite a usted que le subsanan cualquier irregularidad cometida y que atente contra garantías constitucionales y procesales producidas dentro del debate o inclusive después de clausurar el debate tiene que estar pendiente después que se produjo el debate y era la sentencia y si esa sentencia sale no como se debatió ni como se estableció allí pues lamentablemente tiene que también acudir a la sala de casación el recurrente de casación podrá fundarse en violación de la ley por falta de aplicación o por la indebida aplicación de las normas establecidas dentro del proceso o porque sean por buena interpretación si hay una buena interpretación por parte del juez que sentencia usted también puede hablar hay tantas irregularidades como por ejemplo una en el juicio fue un testigo que iba en contra de su asistido y no se le entendía bien por cuanto hablaba muy poco nuestro idioma hablaba en inglés hablaba en portugués hablaba en francés con un poco de arraigo castellano o español pero no se le entendía entonces allí tenía que haber un intérprete porque porque queda al libre del río al libre del río que el juez entendió lo que le decía independientemente que sea no vejable ese idioma pero no 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 de colocarle un intérprete para que el señor sea asistido y usted lo puede interrogar a través del intérprete y el señor le pueda consultar a usted después de el intérprete ahí ya hay un vicio en el proceso que se está desarrollando dentro del mismo debate el recurso de casación podrá fundarse en violación a la ley o falta de aplicación de la misma por indebida aplicación o por errónea de interpretación así es sencillo cuando el concepto cuando el concepto legal desinvoque como una violación como violado constituye una defensa del procedimiento de recursos solo se da misiles si el interesado ha reclamado oportunamente que le sea subsanado este qué pasa yo no puedo interponer una excusa de casación cuando yo mi cómplice de la violación de ese de ese de ese y si ese hecho comenzó en primera fase del discurso y yo quiero que en el mes de 100 de 2019 no se subsanó esto es verdad deber mío haber solicitado aquí mismo que me llamara para hacer acerder que había una para continuar con el proceso y que se dejara aceptar en acta que yo es una cosita que uno tiene que estar peleando yo no puedo entender como una abogada que es una defensa de una persona y ni siquiera tiene copia el expediente y así se van a llorar al al como tampoco puede entender como lo llaman aquí en el pasillo y lo llaman vengan aquí porque el doctor Pedro Pérez que se siente comienza documentaria y apuntar una película de conclusiones y acusaciones allá si el suyano no eso está la habilidad que tiene deber sin escuadrón de derechos de la imputada del imputado que el imputado se ha sometido a un proceso en busca de la sanción respectiva pero muchas veces se llama un kit una cauchada y entonces nos permite el ciudadano de que se suspende esta audiencia y debería ser el federal de la aus a menos que sea un fiscal auxiliar de esa misma fiscalía o que se presente allí nombrado por el fiscal superior del estado por cuanto el otro no es el posible está en comisión de servicio y ahí sí ya es culpa del abogado el doctor el doctor el que permite que esas cuestiones erróneas se hagan y que pueden detener el y eso es efectivo el artículo 4 3 4 53 habla de la obligación de las garantías y que solamente hayan sido establecidas en favor de la acusada no podrá hacerse valer por el ministerio público por la final de obtener una decisión en percusión aquel lo facilita que si por ejemplo el imputado en su día puede declarar sin la tristeza de un defensor y luego resulta suelto entonces el tribunal fiscal va a impugnar eso porque no hay clave de tribunal que está pendiente del proceso un juez tiene que estar pendiente de lo que está haciendo que se destruyera y algo la interposición del recurso de casación sea interpuesta ante las contras operaciones que ya lo dije que hay dos sentencias recudidas o sea la sentencia recudida en lo que yo hice que me pasó en el tribunal de control o en el tribunal de juicio con la sentencia y una sentencia recudida porque era contra y en la corte de apelación ella me falló a favor mío me falló perdón de contra bien de lo que yo aspiraba entonces yo puedo directamente poner un recurso de casación y se lo presento a la sala de casación para que yo envíe eso a la sala de casación de la audiencia de apelación en la audiencia de casación se podrán alegar todas las causas de prividad absoluta o las violaciones de la garantía constitucional ocurrían dentro del proceso del juicio y que no hayan sido aducidas en el escrito del recurso pues a la lucha de los artículos 2 25 y 250 de la Constitución de 1999 que que proclama la búsqueda la verdad material estas circunstancias son alegables en todo estado de grado y derecho del proceso incluso apreciable el juicio siempre que sea favorable de diputado de cualquier duda dentro del proceso va en beneficio del imputado y por eso al final se dan muchas decisiones que se le aplica a la persona que el imputado real excepto lo que deja ciertas dudas va en beneficio del propósito no es suficiente elementos de culpabilidad y por eso hay tantas dudas sobre lo que dejaron la parte de la fiscalía porque la libertad pues así es así las pruebas cuando el recurso se está fundamentando un defecto de procedimiento sobre la forma en que se realizó el acto en cuanto a la sentencia podrá promoverse como prueba el escrito interpuesto de recursos de canación está como establecido en el 2 y en el 455 de este mismo cosa ¿qué quiere decir esto? cuando el recurso de efectos de procedimientos en la forma en que se no se cumplieron los canciones establecidos se abrió el debate no lo esperaron usted llegó a última hora con la paciencia fiscal y estaba allí desasistido a la defensa usted no llegó a tiempo o o acero sube la escalera puede ser aquí no no tiene la culpa y eso es eso son defectos en el proceso que están haciendo así de sencillo y el recurso también tiene la contestación y quiere decir que presentadas recursos en la corte de apelaciones las partes podrán contestar dentro de ocho días y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento del lazo de la interposición vencido este último plazo de ocho días la corte de apelaciones remitirá a la sala de casación penal tal como lo establece el artículo 456 lo quiere decir que se presenta casación anuncia casación en la corte de apelaciones y tiene nada más y nueve ocho días y la contraparte del rector o la contraparte del interno público y si hay contrapartos así es una vez voy a poner casación la admisión del recurso de casación si la sala casación del tribunal supremo de justicia estima que el recurso es inadmisible o manifiestamente infundado ha sido dejada por la mayoría de la sala de presencia operativa desde los 15 días siguientes de residencia la acción y la devolverá a las cortas operaciones para que las cortas operaciones indique a usted que se es inadmisible y que se partiera la decisión ¿por qué? porque no se no se plantea la administración porque de repente lo hizo indebidamente hay que estudiar hay que preguntar cuándo se va a hacer un buen de por eso le decía el inicio de la de esta operación es que el 100% de recursos que se anuncian en la recasación penal cuando mucho vuelan un 10% cuando mucho un 90% de vuelvo porque resulta que no está bien fundamentado le falta una cantidad de elementos que hay que saber el recurso de casación debe ser debidamente evitado siempre y cuando el recurso expresa cada motivo o denuncia cuál es la norma que considera violada y infringida y cómo ha sido es decir si fue por falta de aplicación o por desapropiación indebida o por interpretación de prórroga y porque el anuncio de acción por cuanto ha existido una interpretación por parte de por eso se fundamenta con los artículos fundamenta con doctrina y fundamenta con influencia pero usted no puede decir yo solicito este recurso de casación porque considero que se equivocó cuando hizo estudia 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 pero no lo fundamenta que vamos a ir a lo que es común siempre la dosimetría que los cómpicos que no está una cosa lo que establecía para administrativo ya que tiene eso tiene aquellas operaciones menos de un año es primaria entonces tiene como una mitad como establece la doctrina y la juli fundamenta todo eso no hay algo más bonito que con el de la ley cada vez que usted va a hacer algo una cosa inclusive en su continuidad diaria de ejercicio escriban invocan los ciudadanos y ponen a los ciudadanos a leer y ponen a los ciudadanos que cargar pero no se esté solamente allí estableciendo cosas que hay cosas muy delicadas que no se le da para ocupar esto de uno nada más que el recurrente debe explicar de manera clara y precisa y concisa en la forma de la decisión recurrida explicar cuándo fue fingida y por qué fue fingida o fue aplicado con errores qué fue lo que se decidió y a qué se debió y qué se vio decidido todo eso tiene que explicar porque mejor le van a dar el resultado que usted quiera o que usted quiere y van a hacer que usted es preciso es claro lo que está diciendo es recurrente decir completamente cuáles son las consecuencias que pretende que le sea tomada en cuenta de su perspectiva información si el recurso cumple estas sencillas condiciones nunca se le podrá estar manifiestamente ocupado incluso a la luz del modelo desorganizado de la justicia que se transforma la cuestión en su artículo 2 26 y 57 tampoco se para decir un recurso que no cumpliere estrictamente los requisitos formales a que se refiere al artículo 426 siempre y cuando pueda entenderse cuáles las normas que recurrentes y no obligarán porque cualquier otra cosa sería en auto de acción ¿qué quiere decir esto? usted siempre debe decir lo que usted considera que allí sucedió debe manifestarlo bien incertadamente jurídicamente de lo que es que usted se reclama que está establecido también dentro de las normas del proceso caso contrario usted está permitiendo que se le esté vulnerando y caso contrario si usted hace ver que todo aquello que usted hizo está bien y a usted tampoco le paró la sala de casación penal pues perfectamente usted puede impulsar un recurso en contra la decisión de esa sala de casación penal y es inclusive a la sala de constitucional llegando en determinado momento a que sea atendido por la sala en pleno tiene que reducir todos los 20 tantos que son ahorita y que se llama la sala plena para decidir un recurso cuando usted estuvo en contra la decisión de la contra de la de la sala penal y se puede entrar en la sala de casación pero para hacer eso tiene que ser adecuado tiene que ser anuncioso decisión la sentencia que se resuelve en los de la sentencia de la en lugar y fecha en que la sentencia se dicta los nombres de los jueces o magistrados que estuvieron presentes dentro de ese tribunal donde el proceder de juicio y la causa en que se haya interpuesto los nombres de los que tuvimos pues en parte el delito que se procedió que se procede y cualquier otra cosa de las instancias generales que consideren para determinar el objeto de el nombre del ponente en párrafos separados los fundamentales de la sentencia de la sentencia relacionada sencillamente los motivos de la cárcel negado por el parte y los fundamentos que he dicho el escrito que yo estoy explicando a ustedes que le he venido explicando vamos a cortar la clase porque todos estos artículos que yo les quiero leer a ustedes están en el código no ustedes van a interpretar de una manera precisa no guiándose por el libro no sacándole escaneando la hoja y haciéndole el escáner y después mandándole por el trabajo ustedes van a hacer artículo por artículo y de igual manera van a remitir un modelo de un de un de un de un escrito de operación ¿de qué se trata el trabajo? hacer una una pequeña exposición de los artículos que salen desde 4 52 y llegan al 4 57 pasando 4 52 y llegan al 4 67 4 67 469 hasta el 469 llega entonces ¿qué me van a hacer? me van a plantear el escrito artículo por artículo 452 a 469 son pocos los artículos explicando uno por ejemplo el artículo 452 el artículo 462 nos está hablando de los defectos cuando la sentencia es absolutor y el acusado puede decidir que se publique la gaceta y que se devuelva por la suma pagada por el artículo de multa perfectamente 5 se tomen como consideración que el código pero va a explicar el artículo correcto y y y aparte me van enviar un pequeño formato de un escrito o una denuncia que usted hace de un recurso ante la sala de casación penal se inventa un artículo un delito perdón y un articulado y no van a inventar de un que está de forma de un artículo muy sencillo la vista desde internet sentencia de contra relaciones de tal y tal entonces toma nota eso y con eso se habla porque tiene que llegar mucho fácil entonces analizar artículo por artículo de la sala de casación de 452 al 469 y de igual manera hacer un escrito un bosque de un recurso de operaciones dispuesto por cada alumno esto debe tener el espíritu no sé cuántos países van a gastar específicamente esto articulado lo hace en ocho países ocho países más que suficiente las hojas y un escrito un modelo de casación penal ¿por qué? porque ustedes van a aprender a hacer los artículos y leyendo esos artículos así como hacer el momento inclusive estaba leyendo aquí estaba explicando un artículo que tiene cómo hacer entonces me hacen un número pero para que no queden tan mal entonces busca un formato actualizado esto deben entregarlo para el día y buscar el día el tercero que corresponde entregarlo el día el día 11 de mayo que cae si no me equivoco 11 de mayo cae el día miércoles y el día 14 el día 14 de mayo me entregan este a las 8 de el día para hacer este 10 y para hacer 7 más que suficiente un trabajo muy fuerte háganle cuenta que hay que reedrarte inmediato porque caso contrario van están perdiendo la defensa de igual manera la quinta actividad que queda pendiente la otra semana que viene audio les voy a el tema de la ahorita ustedes deben de hacer inicialmente ahorita una una perdón carlos ustedes deben de hacer una una como se llama ustedes deben de hacer un video deben de tener una habilidad de 10 minutos de 15 a 10 minutos un video y en ese video pues ustedes me van a placer para la próxima clase entonces que la pasen bien que tengan feliz fin de semana y por favor envíame las 12 clases que están perdiendo aquellos alumnos que no han hecho nada pues ya que ustedes cada quien y quieren contar a los terceros gracias Gracias por ver el video.